Porque el primer paso para tener casa propia es saber que estás listo. Javer. Híjole, familia pelotera, ¿cómo están? Qué terrible enterarnos hoy que Chivas pierde la esperanza de gol que tenía. JJ Macías se nos va de ocho a nueve meses, operado otra vez de una ruptura del ligamento cruzado segunda consecutiva cuando estaba a punto de volver. Estaba ya en lo último, tenía el alta médica, estaba nada más esperando tomar el tono futbolístico, el ritmo. Carajo, qué mala noticia, qué terrible noticia. Y ahora el Guadalajara, además de preocuparse de perder un jugador tan importante como JJ por tanto tiempo, tiene que preocuparse de voltear a ver a la cancha y no tener un centro delantero porque entre los tres que juegan no se hace uno. No, Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, José de Jesús, el Tepa González, no han marcado un solo gol en lo que va de la campaña y con mucho respeto hacia ellos. Porque además no se trata de golpetearlos ni nada. Simplemente lo que han jugado este torneo no ha rendido. Futbolísticamente no han andado. Si al rato nos tapan la boca y meten un par de goles cada uno en los próximos tres partidos, bueno, qué maravilla, está bien, perfecto. Pero hasta ahorita no han dado y Chivas ha perdido al único jugador que le daba alguna esperanza de encontrar el gol. Hoy JJ Macías no está, ha sido operado nuevamente en la mañana de este viernes. De nuevo, ocho a nueve meses fuera. Caray, qué terrible noticia, terrible noticia. Mala para el jugador porque su carrera incluso en cualquier otro jugador estaría comprometida la carrera con dos lesiones de estas consecutivas. Ojalá que no sea el caso para JJ. Y terrible noticia también para el rebaño sagrado porque de lo que tiene no se hace uno. Hoy se le va la esperanza de gol que tenía Chivas. Ya no está más, carajo. Terrible noticia. Ni hablar, ni hablar. Muy mala, esperemos que JJ se recupere lo más pronto posible, que el ánimo no caiga, que pueda volver, que esté fuerte mentalmente. Y qué carajo, después de dos lesiones tan graves, podamos verlo nuevamente jugar y volver a anotar goles como era la esperanza de verlo, ¿no? Ni modo, es la terrible noticia que nos tocó hoy y ni hablar. Hasta pronto, familia Pelotera. Nos vemos pronto.